Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo aquello que tú ates en la tierra, será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra, será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!